buenas tardes la resta del día de hoy vamos a hacer unos pastelitos de piña vamos a ocupar agua vainilla una barra de margarina media cucharadita de polvo de hornear media taza de azúcar un huevo y dos tazas de harina lo hago así porque solo voy a hacer un poquito yo hace poco hice mi jalea de piña solamente licor piña natural natural le puse un poquito de vainilla un poquito de canela azúcar y también piloncillo esto es al gusto como quiera la deje que se esclare todo y pueden ver la consistencia no está dulce dulce y el azúcar esto fue media piña y el azúcar fue como media taza de azúcar y como la mitad de un peloncillo pequeñito y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.